Antorcha 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 Corredor del aire de buscar a sedas entre toda luz Es tu sangre Tu sangre Están en las más de 100 años, todo esta luz Es tu sangre Salud Tú Vidas Tú Vidas 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 Tu sangre Tu sangre Tu sangre Marcoso si los ojos las escoges No iluminas Tu luz Es tu sangre Tu sangre Tu sangre Tú Tú Las School Vidas Tu Vidas Puedes gritar, gritar y morir Tu voz sin voz, tu voz y la misma fe Puedes gritar, gritar y morir Tu voz sin voz, tu voz y la misma fe Tu vida perdido de buscar siglas entre tanta luz Está en tu sangre, tu sangre Cuatro mil años, diez años, todo está por Está en tu sangre, tu sangre Tu voz sin voz, tu voz y la misma fe Tu voz sin voz, tu voz y la misma fe Tu voz sin voz, tu voz y la misma fe Puedes gritar, gritar y morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!